He de estar en la almorada Cuando llame mi Jesús yo quiero estar Cuando llame mi Jesús yo quiero estar Quiero ver mi madre allí yo quiero estar Quiero ver mi madre allí yo quiero estar He de estar en la almorada He de estar en la almorada He de estar en la almorada Cuando llame mi Jesús yo quiero estar Cuando llame mi Jesús yo quiero estar Quiero ver mi Jesús yo quiero estar Quiero verte allí también yo quiero estar Quiero verte allí también yo quiero estar He de estar en la almorada 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 Cuando llame mi Jesús yo quiero estar Cuando llame mi Jesús Yo quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Gracias por ver el video.